¡Que romamo! Ahora se lo quito ¡Hola amigos y amigas de Facebook! Y del Youtube y del Instagram Bueno, vamos a echarle un poquito de sopa a las motos ¿Eres tú? Yo digo, coño, los Mossos ya no están llamando Si no hemos hecho nada todavía Bueno, despacito No hagas mucho ruido Ya ve el escándalo que arma Solo arrancando la moto Tira tú delante ¡Huy! A la derecha Bueno, vamos a hacer un tramo que se hace en rallies clásicos de coches, si no recuerdo mal Se hace de subida Nosotros lo vamos a hacer de bajada ¡Huy! ¡Huy! Cada vez me están gustando más las motos MT ¡Huy! 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 Compramos... Le buscamos un poco de compañía rocinante para que no esté solo en la plaza de parking ¡Huy! La pregunta es... Honda Yamaha Kawasaki KTM BMW Hombre, si fuera... Si no fuera por el dinero Si no fuera por el problema del dinero Las tenía todas, coño David, tú te acabas de hacer un back ride aquí, me vas adelantando al Ford Fiesta, tío Sí, tira por ahí, ¿no? Vale, ven Buenos días, señores ciclistas Buenos días, señores Buenos días, buenos días Dirección Manresa Eh, se agradece la sombra A estas horas, ¿eh? Sí, ¿eh? Tira por aquí y luego ya tiramos para arriba Buenos días, señor Adiós, Macarizas Y venga VV1212 ¿Cuántas veces lo habré hecho yo esta carretera? Pues, tía, pues tenía razón, David, tío Ahí me decía en el asalto Hay que tomárselo con un poco de De relax, tío Que no tengo dinero Ahora mismo para reparar la moto Uy, un bicho No, 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 no buenos días señor ciclista oye David has mejorado un montón desde la primera vez que que nos vimos hicimos la carretera de Castellar no sé si te acordarás pero has mejorado un montón conduciendo en moto Castelbel y el Vilar que estaba haciendo el tonto perdóname Castelbel y el Vilar se acabó hola ¿qué pasa tío? ¿eh? vale es igual no pasa nada no va a ser más recta ¿no han que? tira tira aquí hay un maricón el último macho te va el coche hostia puta está bien te han despertado ya de golpe coño el café te ha hecho efecto tío bueno allí arriba veis las montañas de Montserrat Calallaya etc etc es donde vamos hostia la vaca la vaca de plástico tío de verdad David tío o sea deja el café coño pásate al zumo de melocotón tío estos guardarailes no me molan no me molan estos guardarailes aquí poquito de por parte del ayuntamiento coño que los ponga como Dios manda tío esto un día de lluvia aquí esto para los moteros es un peligro un MT venga va David un Max Ride aquí con dos cojones hombre que me quiero tomar el café jolín que nosotras es un coste No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay alguna ley en el código de circulación que prohíba quemar ruedas? Igual sí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.